El Secretario de Energía ha dado una magnífica explicación, el doctor Chirilo, yo al menos lo leí en las redes sociales, no sé si lo comentó o hizo la explicación por otro medio. La explicación es bastante extensa y la verdad que a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa esa explicación, no le importa y no suma nada porque la verdad es que cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo. Me voy a tomar el trabajo de darte, aprovechando y para respetarte la pregunta, dos o tres puntos que me parecen importantes destacar. Con respecto a los pagos a los contratistas, te voy nombrando algunas cuestiones que nos han cuestionado. Los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día. Con respecto a la obra del primer tramo y las plantas compresoras Tratagén y Saliqueló, estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido. Este gobierno regularizó los pagos por 30.000 millones de pesos y destinó, pagos que por supuesto eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros 47.000 millones de pesos en la fase de terminación. En tanto al gasoducto Norte, el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los tres tramos y sin licitar los otros dos. Esta gestión los licitó y adjudicó la obra a la que ya el gobierno destinó más de 150.000 millones de pesos. Y además se debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraban por esa deuda son de, o fueron de 21.8 millones de dólares, que por supuesto pagamos entre todos. No pagás vos, pagó yo, y también lo paga la doctora Fernández de Kirchner. Eso es un poco el resumen también de la explicación que dio Chirilo. De todas maneras, bueno, ya te digo, le pueden preguntar a ella en qué se basa para las afirmaciones que ha hecho y gustoso estoy o estamos en el gobierno de poder explicar cualquier cuestión que genere dudas. Por supuesto que en la Secretaría de Energía le podrán dar detalles técnicos que yo claramente no estoy en posición de dar.